Buenas tardes. Yo vengo en representación de la asociación de Gladys Miranda Panax de Cáncer. Señora, nosotros trabajamos y tenemos negocios independientes, pero también tenemos una asociación para apoyar a todas las personas de todos los niveles sociales en el cáncer. Y la mayoría acude al hospital civil, sea una señora que vive en villas o una que vive en una ranchería, porque es donde más apoyo encontramos para mastografías, para todos los estudios que se tienen que hacer para el cáncer. Es muy difícil transportar a personas fuera de la ciudad. Lo hemos hecho hasta como un club social donde tenemos que ganar recursos para algunos eventos. No se puede transportar la gente que nos apoye en los eventos porque tienen que tomar autobuses. Tristemente, el hospital está ubicado en una muy buena zona donde hay conexión para los autobuses. La presidencia nos acaba de también hacer favor de otorgarme las nuevas líneas, ¿no? Ayudas para como lentos y todo. Pero lo que sí queremos decirle es que nosotros a quien le agradecemos más todo el apoyo es al hospital civil, porque ahí es donde más encontramos apoyo para todas las personas de mastografía y consultas. Entonces, sí se necesita una área especial y yo soy de las que también siempre he trabajado protegiendo el medio ambiente. Yo creo que soy estilista, soy peluquera, yo procuro, porque debemos empezar también por cada semilla, cada uno. Si yo no quiero que se me contamine mi ciudad, yo pongo la basura en su lugar. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar en esto? Tenemos que apoyar cada quien. Yo como que somos de una familia de cáncer, tratamos de apoyar a cada persona y tratar de que todo sea más fácil para ellos. Entonces, procuro no cuidar mis químicos en la coladera, pero yo estoy en el medio, yo no sé decirlo, no sé los demás. Y soy protectora del medio ambiente, pero entiendo que es más importante la vida, la salud en una. Perdón.